Pidiéndole, y ojalá es Manuel Díaz, es imprudente, se siente. Gustavo. Imprudente Manuel Díaz, eso es lo que tú eres, es un imprudente. Y tú un imprudente. Y tú un imprudente. Y tú otro loco viejo. Loco, loco viejo. Y tú, y tú un ladrón. Y tú un ladrón. Ladrón. Y tú un ladrón. Ladrón. Pero no sin ladrón. Pero no sin ladrón. Manuel, yo te estoy llamando al orden, Manuel. 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 Te estoy llamando al orden, Manuel. Manuel, te estoy llamando al orden, yo. Te estoy llamando al orden. Te estoy llamando al orden. Te llamo al orden. ¡Suscríbete al canal!